¡Aplausos! ¡Soteramento! ¡Soteramento! ¡Los derramientos, los derramientos, los derramientos, los derramientos! ¡Mirad el muro, mirad el muro! No se quede nadie sin luna que la gente viva despierta El pastel va a ser repartido, vengan a bailar hasta fiesta El pastel va a ser repartido, vengan a bailar Ni un solo trabajo sin gente, ni una sola gente sin casa Ni un solo trabajo sin gente, ni una sola gente sin casa Ni una sola boca vacía, ni una sola herida, sin calma Ni una sola boca vacía, ni una sola herida Y en un año en dos sedemos, a por todas vamos, todas las queremos Y en un año en dos sedemos, a por todas vamos, todas las queremos Solo un pedazo de tierra, todo el aire, todo el sol Ni un solo pedazo de tierra, todo el aire, todo el sol Todo el bosque nuestro y el verde, ni un solo pedazo, perdono Todo el bosque nuestro y el verde, ni un solo pedazo Todos los que vienen creciendo deben conocer los caminos Todos los que vienen creciendo deben conocer los caminos No renuncio a ver esa escuela que me enseña el sol donde vivo No renuncio a ver esa escuela que me enseña el sol No en un mundo jamás será vencido Nos vamos, unidos jamás será vencido Unidos jamás será vencido ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!